Tarbosaurios, estamos ante el segundo y no por ello menos importante vídeo dedicado a un estegosaurido. Amigas y amigos, uníos a mí en este pequeño viaje para conocer en profundidad al lagarto del río Tuoyang. Tuoyangosaurus fue un género de dinosaurios ornitisquios tireóforos estegosauridos que habitaron China hace aproximadamente entre 157 y 152 millones de años, a finales del Jurásico, entre el quimerillano y el oxfordiano. Este animal cuya apariencia era muy similar a la de Stegosaurus medía en torno a 7 metros de longitud y unos 2 metros de altura. Su peso se estima cercano a las 4 toneladas. Este estegosaurido poseía 15 pares de placas óseas casi puntiagudas a lo largo de su lomo. Empezaban en el cuello y terminaban cerca de la zona anterior y más elevada de su cola. Además de esos 15 pares de placas, hay un detalle en Tuoyangosaurus que jamás podríamos pasar por alto y son las dos púas de los hombros que podían alcanzar hasta 84 centímetros de longitud. Es posible que dichas púas fuesen un arma defensiva contra depredadores de tipo alosaurio. Desde que este reptil fue descubierto en 1977, únicamente se conoce una especie de Tuoyangosaurus, y es Tuoyangosaurus multispinus. El dinosaurio asiático que hoy nos ocupa tenía una cabeza pequeña y un cuello encorvado. A pesar de lo llamativo que resulta el tamaño corto de sus extremidades anteriores, las posteriores eran sorprendentemente más largas de lo habitual en un estegosaurio. Actualmente se pueden contemplar esqueletos completos de este dinosaurio en establecimientos como el Museo Municipal de Chongqing y el Museo de Historia Natural de Londres. Tarbosaurios, espero que hayáis podido disfrutar del vídeo de Tuoyangosaurus. Si ha sido así, por favor suscribíos al canal, compartid el vídeo, dejad un pulgar arriba y ya nos veremos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!